Si hay una opción clara, real, si tenemos el compromiso claro de todos los triistas, si hay unidad, si hay un proceso abierto, si hay una consulta a todos los triistas, no tengan ni la menor duda que en tiempo y forma lo valoraré, y si es así, me registraré para competir, para ser el próximo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Víctor. Sin lugar a dudas, hoy vivimos en el Partido Revolucionario Institucional, mi partido, un proceso de transformación, un proceso de renovación, un proceso de reflexión, porque son varias aristas que tenemos que construir. Por ejemplo, en estos días se va a elegir al próximo secretario general que habrá de concluir el periodo de un año, en el mes de agosto, pero yo quiero decirse los categóricamente. Soy un agente comprometida, mi compromiso y mi convicción es servirle a los papechanos, es servirle a México. El PRI es una oportunidad para no solo apoyar, respaldar un instituto político que le ha aportado muchísimo a este país, el PRI tiene que aprender del mensaje de la elección de julio. Los ciudadanos nos lo dijeron con claridad, no votaron por nosotros en su amplia mayoría. No ganamos la presidencia de la República, no ganamos el Congreso de la Unión, pero hoy tenemos representación. Hay más de 10 millones de votos que votaron por nuestro partido y por nuestros aliados. Vale la pena trabajar, vale la pena ir, impulsar y transformar y tener las mejores propuestas y ser una alternativa para México. No tengas duda, el próximo año se emitirá la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI por los próximos cuatro años.